Como en casa ya está aquí, como en casa ya llegó, con mucha alegría, con mucha diversión, también hay entretenimiento, variedad, información, calidad en tu televisión. Como en casa ya está aquí, como en casa ya llegó, con mucha alegría, con mucha diversión, también tenemos la mora, el tiempo, la información y el humor, lucida y migración. Y con estas hermosas imágenes del castillo San Felipe del Monro, les digo buenos días familia dominicana desde la isla del encanto, Puerto Rico. Hola, hola, qué emoción se siente estar en este bello país compartiendo y sabiendo que estamos totalmente en vivo y en directo en todos los hogares de la familia dominicana. Aquí estoy lista para compartir todos los detalles de Premios Juventud que se llevará a cabo este próximo jueves. Y además también vamos a llevarle todos los detalles de cómo se preparan los artistas, qué están haciendo, los nervios. Y yo también voy a dar una vueltecita por esta hermosa isla. Y también me los voy a llevar a todos ustedes para que conozcan junto a mí de su cultura, de su gente, de su comida, de cómo se disfruta en esta isla. Hablando de disfrute, yo estoy muy feliz y emocionada, pero tengo que comentarles que me siento solita porque no están mis chicos aquí. Así que desde aquí a mis chicos, un besote, cuéntenme, ¿cómo están? Hola chicos, hola, hola, buenos días para ustedes también. Hola, hola. Nosotros muy contentos de que estés por allá. Esta conexión directa con ella. Maravillosa. Nada, esperemos que nos mande material de lo que está pasando en Premios Juventud. Señores, pero hay que disfrutar de los logros y de las proyecciones. La verdad es que estamos bien. No hay forma. Así que muchas bendiciones. Anthony, Anthony, tranquilízate. No, que tranquilo está, tranquilo se vea. Sí, buenos días desde Santiago. Nosotros estamos en vivo en el estudio. Felices, contentos de que usted nos permita entrar en sus hogares a través de la señal de Teleuniverso Canal 29. Bueno, para iniciar, quiero compartir este mensaje que dice que tu voz es auténtica, escúchala. Escucha tu voz interior y comenzarás a escuchar la sabiduría de tu alma, porque calma tu corazón y tranquiliza tu mente. ¿Qué es lo que hay que escuchar? La sabiduría de tu alma. Tu voz interior, ok. Mucha gente, no todo el mundo está preparado para esa conversación. No, no. Ni para esa escucha. Ay, sí, es cierto. Porque tú sabes que hay mucha gente que tiene tantos demonios. Fantasma. Y tantas situaciones que no puede hacerlo. Pero usted se busca a su terapeuta. Quiero felicitar a mi amiga, a Ana Antonia Vidal de Cabrera, que está de cumpleaños. Ay, el Club de los Viernes tiene fiesta. Ay, sí. ¿Cómo no sabes? Porque ella sabe. Porque ella sabe todo. Hoy, 24 de julio, se celebra el Día Internacional del Autocuidado. ¡Wow, muy bien! Sí, para la piel, el cuerpo y todo lo demás. Y el Día Internacional de la Tequila. ¿A quién le gusta la tequila? Me encanta. ¡Dame tu tequila! ¡Es verdad! ¡Para olvidarme de tu! ¡Este amor! El pasado nos tendrá. ¡En el corazón! ¡Muy bien! Cantamos todos. Un show de hoy, Sandoris, San Boris. Boris como Boris y Zaguirre. Santa Cristina y Santa Niceta. Niceta. Ajá. Ni ese, Niceta. Yo como que he escuchado ese nombre antes. Niceta. o sería Aniceta. Aniceta. Yo no he escuchado ni Aniceta ni Aniceta. Claro, en la... En los muñequitos, era Aniceta. En la obra de Kimberly. Ah, había uno que se llamaba así. Sí, un Aniceto. Franklin. Yo no me acuerdo quién era, pero yo sé que a Brenda era que le tocaba hacer el papel con Aniceto. Ah, qué bien. Aniceto, Aniceto. Hola, Aniceta. ¿Qué tal? Hola, hola, buenos días. Ay, rica, ¿cómo me veo hoy? Bien. ¿Tú conoces tu estilo? Ay, sí. Yo trato de sentirme cómoda porque... Como tú, dije que te inyectaste, te quedaste más... Sí, Aniceta, da tu bienvenida. Olvídate de... Aquí no dejan pasar una. Yo lo que sí quiero es que usted no deje pasar la oportunidad de cuidarse y saber lo que le queda mejor a usted, así como estoy aprendiendo yo, porque si usted comienza a amarse desde adentro, todos en el exterior lo amarán. Otra cosa que... Sigue, sigue. ¿Qué? Me estoy... Señores. Ay, pero... Mira, yo quiero un video detrás de cámara de Sánchez. Sánchez, ustedes en su casa gozarían, vivirían, porque el personaje que él tenía en las calles cuando él salía, ese es él. Eso no se ha perdido. Eso no se ha perdido. Y esa es su esencia. Y eso es lo que amo. Y eso es lo que adoro. Porque él aquí hace que todos, todos crezcan. Ay, gracias. Qué linda, Niceta. Palabras, sí. Es verdad. Gracias. Mira, honestamente, los comentarios de Sánchez, muchas personas, principalmente cuando yo llegué, me decían, tú no le tienes miedo a Sánchez, y yo, ¿por qué debería tener la miedo a una persona que con sus comentarios lo que hace es que te construye? Ya tú, si tú te quieres destruir... Puedes irte a acostar en el día de hoy. ¿Verdad? Porque si tú me criticas la ropa, tú lo que quieres es que yo me vea linda. Muy bien. Claro, muy bien. Bueno, Niceta, ahí está su mensaje. Buenos días. Nada es personal. Familia, gracias por acompañarnos. Hoy en este miércoles, ombliguillo de la semana. Siempre con buena energía, me gusta, porque siempre jugamos la loto, la vida, y hasta lo que no nos toca, también lo jugamos, porque muchas veces metemos la pata. Ayer me tiré una partecita del concierto de Karol G. Una cosa majestuosa. A mí, la partecita que vi, se me engrifó la piel totalmente. Yo tengo una vez que me cremió que lloró. Y me voy, sí, yo estaba a punto como de llorar. Pero fue el Karol G, el de España. Sí. Sí, en su cierre. En su cierre. Pero no fue en Miami. No. Porque yo vi a Lili Estefan estaba en España, ¿eh? Sí, bueno, la hija de ella fue quien la invitaba al concierto. Pero voy a jalar un poquito el mensaje de Sanchis Chantal, porque ella ayer en su concierto, en todas sus participaciones, le decía a su público, ámense mucho, quiéranse mucho, mímense y olvídense del mundo, porque al final, si no lo hacemos nosotros, lamentablemente, el mundo no lo hará por ti. Así es. hoy es un buen día para recordar eso. Y de verdad que Karol G, yo no soy el más mega fan, pero ayer como que me enamoré un poco más de ella. La amo más que nunca y mis respetos para un artista que ha demostrado que va en base a disciplina y mucho esfuerzo se pueden lograr grandes cosas. Yo lo mencioné y todavía se me grifa la piel de recordar su, ese estadio lleno de gente dándole tanto ánimo allí y ella llorando en el escenario, porque no podía ni cantar de tanto grito que dio la pobre. Así mismo es. Yo creo que cuando nosotros somos realmente genuinos y cuando somos reales, la gente percibe eso y por eso conecta con nosotros y eso es lo que ha pasado con Karol G y lo que ocurre también con muchas figuras del entretenimiento y también que tenemos a nuestro alrededor al día a día que se muestran como son, se muestran vulnerables, se muestran sin caparazón y eso hace que nosotros pues podamos identificarnos con ella. Así que la invitación para mí en este día es que siempre trabaje esa parte orgánica tuya, esa parte espontánea, lo que te caracteriza a ti, porque al final del día nosotros somos nuestra esencia, nosotros somos lo que creemos, nosotros no somos una construcción social que está a nuestro alrededor, somos lo que llevamos dentro. Así que espero que ustedes puedan sacarlo, aprovechar al máximo quienes son y que las personas que están al lado de ustedes también puedan disfrutar. Tú te muestras como eres, Karol. Sí, totalmente. Yo creo que la gente lo sabe. Sí, yo soy como libro abierto. Sí, te vimos en bikini. Gracias. 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 Gracias.